Buenos profesores y mercado laboral. No va a interesarme solo lo que voy a ganar, sino lo que a mí en realidad me gusta. Buenos profesores. Sí, que tenga buenos cursos y buenos profesores. Digamos que gusten las cartas de interés que están relacionadas con la actualidad. No, no. No. No, honestamente no sé. No. Estoy mal. Qué mal toco. No, no sé. Así es lo que hace sin nada, si no me equivoco.